Queríamos conversar ahora unos minutos con Jorge Colina, director de IDESA, uno de los organismos más especializados en todo lo que tiene que ver con el mundo jubilatorio, pero también con el escenario social. Hoy se conocieron los datos de pobreza. Jorge, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué estás, José? ¿Cómo estás? Bien, nos interesaba mucho hablar contigo, tener tu visión. Juan, sabemos que los datos del INDEC están retrasados, no reflejan en el primer trimestre del año. ¿Cuál es tu mirada que habrá ocurrido en este primer trimestre, tomando este casi 42% de pobreza que informó hoy el INDEC? Sí, el 42% corresponde al segundo semestre del 2023. Y ahí, digamos, hay que tener en cuenta que la inflación se acelera fuerte en noviembre y luego diciembre. Y el dato del INDEC está tomando el promedio de inflación de los últimos seis meses del 2023. Por eso es que dio una pobreza un poco más baja de la que los analistas estimaban. Los analistas estimaban 44, 45, de los 42. Y es posible que el primer semestre del 2024 es cuando veamos un aumento fuerte de la pobreza. Eso es por encima del 45, capaz del 47, porque justo va a tocar, digamos, un semestre de altaización. Y, por eso estamos viendo, hoy salió también el dato del salario informal, y está creciendo muy por debajo de la canasta básica, o sea, de la línea de pobreza. Entonces, se está avisando de que, digamos, la pobreza en la primera mitad del semestre va a aumentar. Bueno, y en todo este escenario, los jubilados y pensionados la están pasando mal, su canasta ha aumentado mucho, yo comentaba hace un rato la cuestión de los medicamentos. La ANSES acaba de anunciar recién, Jorge, te comento, cómo va a ser el ajuste de las jubilaciones. Y lo primero que llama la atención es que en abril el pago se va a desdoblar. Primero, por un lado, se van a pagar los saberes y luego el aumento en la movilidad previsional y el bono de 70.000 pesos que se va a mantener con la idea de llevar la jubilación mínima a 241.000 pesos. En tu mirada sobre, digamos, lo que pretende hacer el gobierno con las jubilaciones, ¿cuál es? El gobierno lo que quiere es pasar a ajustar por inflación mensualmente. Los jubilados quedaron muy mal, muy maltrechos, porque esta fórmula jubilatoria no los protege por inflación en el momento en que la inflación se acelera. Puede después hacerlo recuperar al año. Pero, además, el tema que ajusta cada tres meses. Entonces, eso es lo que perjudicó mucho a los jubilados en enero y febrero. Y, además, en marzo se ajustó con la fórmula actual que tenemos, que tiene un tope anual. Entonces, por eso es que dio un número tan bajo, de 27%, cuando la inflación estaba muy acelerada. Entonces, el gobierno dice, bueno, a partir de abril ajustemos por inflación todos los meses. Esto lo que significa es que los jubilados van a dejar de perder, pero no van a recuperar lo perdido. Bueno, son parte de esta licuadora que reconoce, incluso ayer en un discurso ante un foro económico, lo ratificó la aplicación de una licuadora de ingresos que está implementando el gobierno, ¿no? Sí. Digamos, se licuó la jubilación y al cambiar ahora diciendo, bueno, a partir de ahora ajustamos por inflación, congela la licuación. ¿Cuánto estimas que perdieron los jubilados en el último año de ingresos reales, Jorge? Si comparamos contra el promedio del 20-23, el 20-24 va a estar casi un 10% abajo. El 20-24, ¿no? O sea, proyectando, da el ajuste de inflación mes por mes. Ahora, la gran pérdida es contra el 2017, que es cuando comienza la actual crisis, porque ahí la pérdida es como el 50%. ¿Y esa gran crisis provocada en parte por las jubilaciones que se otorgaron sin la contrapartida de aportes? No, cuando me refiero a la gran crisis, me refería a la crisis cambiaria que se desata en el 2018, que después viene el COVID y después viene la situación inflacionaria del 20-22 al 20-23. O sea, la crisis que hoy estamos viviendo comenzó en 2018. Entonces, si nosotros comparamos las jubilaciones hoy respecto de que antes de que comience esta crisis, que ya dura seis años, las jubilaciones perdieron 50%. Impresionante. Bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba Jorge Colina, titular de IDESA, y uno de los mayores especialistas en la cuestión jubilatoria.